Bueno, muchas gracias a ti, yo también pensaba de saludar a todos, pero si no, de acá saludarlos, agradecerles que nos hayan invitado, y bueno, todas estas reuniones, cuando tienen saldo positivo, después decimos que linda reunión, cuando tienen reuniones por ahí, tienen un saldo negativo, dicen ¿para qué fuiste? Espero que la religión estante con saldo positivo, para que cada uno, entre nosotros mismos, a través de las preguntas, de la interactuación, de sacar cosas positivas. Así que agradecerles a todos, y decirles que voy a tratar de ser breve, más o menos por ahí, interactuamos, pero decirles que yo tengo, o es por el quinto año del Senado de la Nación, el Senado de la Nación, que decía que no iba a estar en política, lo dije muchas veces, que no iba a estar en política, política partidaria, perdón, porque venía de la política gremial, porque en política no, hasta la Iglesia tiene su política, la educación, toda política, por ahí se lo interpreta, pero decía que no iba a estar en política, y hoy el que es presidente, siendo un bien que está un día, me dice, vení a jugar a la política, que sí, que no, que sí, ¿cuándo? Bueno, hace cuatro años y medio que soy Senador de la Nación, que los entres rianos, a través de la confianza del voto, me legitimaron y me, es honorable encargo, a la cual cargarlo con mucha responsabilidad, como debe ser, cuando el pueblo tiene la confianza, y cada mensaje es lo que se carga en la mochila, y por ahí se le pone pesada la mochila en la política, pero hay que llevar adelante, son como los años de la vida. Decía mi madre, le eché un año más a la mochila de mi vida, y se me está poniendo pesada a medida que va a pasar los años. Así es la cosa, la política. Y en estos cuatro años y medio he vivido alguna circunstancia, me acuerdo que llegamos, eran los tres senadores del PRO. Estaba la OIT, la actual vicepresidenta de la Nación, Daniela Michele, el actual hoy vicejefe de gobierno, Diego Santill, y quién es otro. Imagínense, en minoría perdido ahí en un sistema político al cual nosotros no éramos nadie, era imposible presentar proyectos, a lo mejor de lástima presentaban uno de comunicación. Después cambiaron, otros años éramos un quinto, hicimos un quinto del Congreso, imagínense, una comisión de 19, éramos tres, ya cambiamos en marcha, éramos tres, contra 14, imposible instaminar un proyecto. Pero irresponsablemente presentaba un proyecto. Trata de presentar, y después al mismo diario de la provincia, presentaba un proyecto que cualquiera te ponía a pensar, y decía, este necesita fondo, esto tenía que entrar por diputado, no puede entrar por senador, porque todo lo que tenga parte del presupuesto nacional, tiene que ser discutido en la Cámara de Diputados. Hicimos todo en responsabilidad, pero tenemos que, algo en nuestra provincia tenía que saber que esta de que existía. Después llegaba oficialismo, otra experiencia más. Tampoco pueden presentar proyectos si no acordamos con el Ejecutivo, porque vos sos parte del Gobierno. Entonces ahí se vienen despacio, vienen más firmes, pero despacio. Pero seguimos, como dice el diputado de la Nación, que ya tiene un amigo, que estamos en minoría. Entonces hoy se pregó, el tema de la presencia de la tarifa en el Senado, porque lo que pasó el diputado, fue una clara presión de la minoría del Ejecutivo. Porque ese, lo que pasó el diputado la semana pasada, son potestades del Ejecutivo. Porque tenemos el Ejecutivo, el que tiene que aplicar las tarifas públicas para eso, se vota un presupuesto anual y lo terminó siendo legislativo. Hasta un echastre. Estamos haciendo en la parte política. Pero bueno, lo importante, lo que nos pasó en este país, la demagogia, la irresponsabilidad, y después la plata, no sé, pidió prestades y no se mandó la maquinita, y la inflación, y lo que nos vino pasando durante muchísimos años. Y en el Congreso de la Nación pasa lo mismo, también sé qué proyecto hay, y sí, hoy tenemos el nuevo proyecto de Guadal, que lo estamos trabajando, hoy me dieron el ministro, bueno, para que los senadores que no son de Cambievo, podamos empezar a trabajar, porque hay un interés en una provincia que necesita una nueva ley de guardia. Pero la ley pesquera, que tenemos que hablar, estamos trabajando en una nueva ley pesquera, porque no nos olvidemos que exportamos en saldo de divisa, más pescado que carne vacuna, estamos en 2.000 millones de dólares por año, cosa que ahora se empezó a hacer las cosas en serio, y se está fiscalizando, y tenemos que ir a una nueva ley pesquera, pues son ingresos extras, no solamente divisas, sino la generación de mano de obra que tenemos. Y que antes era prácticamente un campo sin alabrado, en algunos lugares de nuestro litoral marítimo, ahora hay una subsecretaría que está trabajando fuerte, y estamos trabajando con ella para trabajar, ordenar, fiscalizar, y realmente tomar una industria de agregado de valor en serio, como cualquier otro sector, hablando del sector agropecuario. Pero hay muchas cosas para hacer. Ahora, el gobierno nacional, el presidente de Bogotá, a través de los ministros, dice, necesitamos prioridades en estas leyes, en estas iniciativas. Entonces, por ahí nosotros tenemos iniciativas como la ley de guardia, la ley pesquera, que eso es importante, ahora hay que prorrogar la ley de bosque, la ley de bosque esta que... bosque de deforestación, perdón, tenemos que renovarla, ya se vence, tenemos que ver si la cambiamos o la prorrogamos. Hay mucho trabajo para hacer, y eso vamos trabajando despacito, con mucho cuidado. Las comisiones, no también, si estás en minoría, en la banca, por supuesto estás en minoría de comisiones, y ahí la pueden entretener un poco más, nos asesoren, bueno, ustedes saben, más o menos la potencia de la mecánica que es, pero estar en minoría no es fácil, más cuando hay que necesitar. Entonces, se le da prioridad a las leyes que necesita el Ejecutivo, tenemos que estar. Pero es importantísimo también, después de los seminarios que estamos haciendo, porque tenemos un problema en la mayoría de las provincias productoras con los caminos secundarios y terciarios, que no son nacionales, pero que son argentinos los que viven ahí. Entonces vos vas y te encontrás con chicos que pierden días de escuela porque el maestro puede llegar porque no tiene camino. O que la señora del hombre en campo tuvieron que sacarla con un trator y un acoplado a dar familia porque no podían llegar a la camioneta. Son argentinos. Y el presidente está preocupado, y un día me dijo, vamos a trabajar en esto. Me acuerdo, veníamos, que le habían reclamado, no me acuerdo en qué provincia, y empezamos a trabajar en el Senado, que sin duda el diputado también lo va a hacer, Atillo, con el tema de los caminos rurales. Porque se hablaba de los caminos de la producción, no, son caminos de la educación, de la salud, de la seguridad, de la comunicación. Y por eso sí dijo el presidente, no vamos a poner dinero donde siempre se perdió. Vamos a poner dinero y lo tienen que administrar los públicos privados, los PPP. Por eso se aprueban leyes importantes como la del público privado, la ley del PIB, y todas esas cosas, que son innovaciones, y se van haciendo innovaciones. Así que, es un trabajo importante, por ahí no se ve, pero estamos haciendo seminarios de caminos rurales, seminarios de pesca, ahora se ve, ah, el otro tema que se quiere, hay un gran trabajo, de la producción orgánica, conservación de suelos, porque la tierra no es nuestra, se la pedimos prestada a nuestros hijos. Entonces, también tenemos que trabajar, hay una agenda muy nutrida, pero claro, todas esas agendas que tenemos, hacemos seminarios, porque para una iniciativa ya hay que afectar el presupuesto. Y hoy la Argentina, no está prácticamente, no acepta un presupuesto, y las provincias están igual, o peor en algunas provincias, que la nación, para cuando hablamos de conservación de suelos, sabemos que los recursos naturales son un niño en las provincias, y cuando hablamos de conservación de suelos, las provincias tendrían que estar poniendo parte del presupuesto, y no está la natura en circunstancias. Entonces, estamos en un país quebrado, yo siempre le digo a la gente, que por ahí es ansiosa, vamos a decir, nos va a llevar muchos años salir del problema argentino, del problema que tenemos los argentinos. Lo dije hoy en un congreso en Maizal, el presidente Mauricio Macri, en términos agropecuarios, lo voy a hablar, recibió un campo, con los alambrados rotos, peleado con los vecinos, con las vacas blancas, sin posibilidad de tener crédito, y sin realmente las pasturas que necesita para no saber más, con los empleados que no cobraban, con las casas de los empleados desechos, y cualquiera que conoce un poco, en dos años y medio, es imposible resolver este problema. Nos va a llevar muchos años. El tema educativo, el tema de educación, es un problema que hoy logramos. Una preocupación tiene el presidente, y una ocupación del tema educativo. Hemos perdido, como han entregado un país, el 10 de diciembre, destrozado socialmente, económicamente, culturalmente, y moralmente, hemos perdido. Hemos perdido muchísimo valor en la Argentina. Por eso, más allá de lo que podemos hacer en el Congreso de la Nación, sin duda, los países que estuvieron en crisis salieron de la mano de la ONG. Ustedes son representantes de la ONG. Como dice el presidente, necesitamos la ayuda de todos. Así que, podemos hablar mucho del trabajo en el Congreso, de nuestra experiencia en el Congreso, de nuestra pobre, o mediana experiencia, pero nos gustaría, por ahí, por el caso, como dijo el diputado, en el que está de acuerdo, vos, el adorado Martín, amigo, escuchar algunas preguntas, porque a lo mejor ustedes no quieren escuchar lo que yo quiero decir, y a lo mejor ustedes tienen la idea que quieren escuchar otras cosas de nosotros y lo mejor interactuar. Así que, si a ustedes les parece, muchas gracias. Gracias.